...de pisar la clínica decidida a ofrecerle un nuevo rostro a sus seguidores. Esta cara que te he hecho... hay que arreglarla, ¿no? Dice que los años no deben ser excusa para verse mal y que autoestima es lo que le sobra. Este cuerpecito, bien bonito, merece una bonita carita, ¿me entiendes? Entonces a mí me gusta que haya un equilibrio entre el cuerpo y la cara. Por eso visitó al cirujano plástico Otto Cedrón, el que hace más de tres décadas cambió su apariencia de abogada clásica a estrella de televisión. ¿Única mano que te toca? No, la única mano que me toca la cara. Otras cosas me las toca otra persona. No mentira. En el quirófano todo está listo y ella también. Vamos. Listo. El equipo médico saca su artillería de jeringas y aplica productos regeneradores de colágeno e hilos tensores en el rostro de Laura. Los ectosomas son los que nutren y revitalizan y rejuvenecen esas pieles. En medio de la intervención, Laura sorprendió a los médicos con su picardía. Es el soltero pasado. Después nos confesó que la edad no significa nada para ella. Yo no asimilo la edad, no me percibo con esa edad. Yo siento que sí, estoy cumpliendo 73, pero yo siento que estoy cumpliendo 43. Y tras los resultados preliminares... ¡Wow! Este es el inicio. Este es el inicio. A los 30 días es otro resultado. Satisfecha se despidió Laura para regresar a México. Me voy feliz. Creo que ha habido un cambio radical en mi cara. Todavía falta la operación que es muscular. Así que prepárense. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo.